En calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un joven de 16 años de edad que despojó de dinero en efectivo a una mujer que pretendía comprar un vehículo cuya venta fue publicada en Facebook. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, la mujer acudió a un domicilio ubicado en la calle General Juan Villegas de la Colonia Daniel Garza donde la citaron para hacer la transacción. Al llegar al lugar, cuatro sujetos amedrentaban a la mujer y uno de ellos la amenazó con una pistola para despojarla del dinero en efectivo que llevaba para realizar la compra del vehículo. De inmediato, los cuatro sujetos huyeron del lugar. La víctima pidió apoyo a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaban patrullajes en la Colonia Daniel Garza, quienes activaron un dispositivo de búsqueda y localización. Metros delante de donde ocurrió el robo, los uniformados dieron alcance a un joven que pretendía huir a bordo de una motocicleta. Tras una revisión, el sujeto se le encontró una réplica de arma de fuego y la cantidad de dinero referida de la denunciante, además de un teléfono celular. Ante ello, el joven de 16 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el detenido está relacionado con tres casos de robo transeúnte, dos de ellos ocurridos en la Alcaldía Miguel Hidalgo los pasados 8 de diciembre y 19 de enero, mientras que el último fue el pasado 23 de enero en la Alcaldía Álvaro Obregón.